Esta mañana se registraron al menos ocho accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Es que había falta de visibilidad en la carretera federal a San Martín-Texmelucan. Entre ellos se registró la volcadura de una pipa y un tráiler. Esto por la bruma, como le digo, que se generó tras un incendio en un basurero del municipio de Panotla. Personal de la Guardia Nacional y Protección Civil Municipal realizaron recorridos en esta vía para alertar de esta situación a los conductores. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales tras estos incidentes. Con estas imágenes iniciamos la semana. Gracias por estar con nosotros a través de este cristal. Muy buenas tardes. La jirafa que le hemos dado seguimiento aquí en las condiciones en las que se encontraba en Ciudad Juárez y cómo pretenden tenerlo en African Safari. Bueno, pues tenemos detalles de su trayecto. También cómo cuidarnos ante el aumento de enfermedades respiratorias. No todo es COVID-19. Con esto y más comenzamos. Bienvenidos. Y ahora el viaje de Benito. Por fin esta jirafa va rumbo a su nuevo hogar en Puebla. Ahorita ya está en Durango. Hemos estado dando seguimiento a la trayectoria, a su trayecto, al African Safari, que empezó anoche, a eso de las 11 de la noche más o menos, cuando dejó las instalaciones del Parque Central en Ciudad Juárez y fue despedido de qué manera, vea. Estamos a unos kilómetros de Gómez Palacios y de Torreón también. Vamos sumamente bien, la jirafa va perfectamente bien, estamos contentos. Sí, se pudo. Este es el camino que la jirafa Benito recorre luego de dejar el Parque Central en Ciudad Juárez rumbo a African Safari. Hemos parado tres veces durante la noche para asegurar las eslingas, asegurar más la caja, porque con el movimiento es normal que se muevan un poco. La comitiva que viajará cerca de 50 horas, la integra personal de este parque de conservación, así como representantes de Profepa. En el trayecto son acompañados por elementos de la Guardia Nacional y policías estatales. Pero es lo mejor para Benito, es lo mejor para él, es lo mejor para la especie, no nada más para este individuo de jirafas, pero para todas las jirafas en general, porque él va a llegar a formar parte de una familia donde se va a reproducir. El fin de semana, Benito tuvo un proceso de adaptación al contenedor que recorrerá casi 2,000 kilómetros de distancia entre Chihuahua y Puebla. Está súper bien habituado, está muy cómodo, ya entró completamente varias veces el día de hoy. Toda esta parte que se ve metálica va cubierta para que no le entre el viento, no tenga ninguna molestia, vaya calientito. Y esto es lo que sube y baja, esta cosa es telescópica, la podemos bajar, si pasamos por un puente, él bajaría la cabeza. Si está normal, pues iría a la altura de la que va a ir. Cerca de las 7 de la noche de este domingo, la jirafa ingresó voluntariamente al vehículo que la lleva a su nuevo hogar. Este contenedor cuenta con cámaras que permiten vigilarla en todo momento. Por fin, Benito está en la caja, muy bien, está seguro, ya está cerrado, está comiendo, está sumamente tranquilo. Tiene una cama en el piso donde está parada la jirafa, está parada en una cama muy extensa de alfalfa, entonces está colchonada, tiene una superficie antiderrapante abajo para que no se resbale. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Lo logramos, Benito! Benito dejó Ciudad Juárez entre gritos y buenos deseos. Está mejor, va a tener otro clima, otro ambiente, más compañía. Autoridades estiman que Benito llegue a Puebla entre mañana y el miércoles. Tras una revisión médica y cuarentena, se unirá a una manada de 7 jirafas. Para Imagen, Teresa López Gutiérrez. ¡Qué imágenes de Benito! De verdad que casi nos hacen llorar aquí en el estudio. Ya viene entonces, ya va de camino a Puebla y por supuesto que le vamos a reportar aquí el momento en el que llegue a las instalaciones de African Safari. Mientras tanto, vámonos a Veracruz. El abuso de la policía de Lerdo de Tejada llevó a la población a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué se dio esta golpiza a policías municipales? Porque asesinaron a Brandon Arellano Cruz. Según uno de los oficiales, le disparó porque el joven de 27 años no se detuvo en un retén que habían colocado ahí en calles de la colonia Cirilo Palacios. Y ese fue motivo suficiente para que accionara su arma entonces y le quitara la vida a Brandon. El papá de Brandon, en estas imágenes fuertes, desgarradoras que estamos viendo en pantalla, contó que su hijo lo llamó por teléfono, le dijo que policías lo venían, lo iban siguiendo y que llegaría a casa de su abuela, donde finalmente murió. Este fin de semana, su familia lo despidió. Desde que mi hijo me lo mataron, no duermo, no puedo dormir. Mataron a un hijo, mataron a un hermano, mataron a un padre, mataron a un esposo, mataron a un sobrino, mataron a un ciudadano de Lerdo de Tejada que lo mató. Una sola bala. Estamos llegando al Palacio Municipal de Lerdo de Tejada, en donde el viernes, durante la noche, ciudadanos le prendieron fuego al vehículo que vemos a mis espaldas y a otros tres vehículos más, luego de que policías municipales abrieran fuego en contra del joven Brando, de 27 años, y le arrebataran la vida. Yo estaba aquí en casa de mi mamá, entonces recibo la llamada, le dije, papá, se me viene siguiendo una patrulla, le digo, ¿y eso por qué? No sé, papá, pero voy a llegar ahí con la abuela. Le digo, ¿qué? Ya acá te espero. Pero yo me desesperé y entonces salí por la otra calle para contactarlo, para alcanzarlo. Ella tenía su auto ahí parqueado, intenté introducirme a la calle, no pasar, pero un policía ahí me hizo el auto, me amagó dos o tres veces con la pistola y me dijo, tú aquí no puedes pasar. Le digo, oiga, es que es mi hijo, es mi domicilio de mi mamá, que no pases aquí. Decenas de personas caminaron por más de 15 minutos en el cortejo para despedir a Brandon, desde la funeraria hasta el panteón municipal. Justicia es lo único que pido. Para mi hijo, Brando Arellano. La noche del viernes fue aquí en donde ocurrió la agresión en contra Brando. Justo aquí podemos observar que quedó una de las patrullas que los pobladores muy molestos quemaron y si me siguen podemos observar que de este lado quedó la segunda patrulla que fue también volcada por los pobladores. Lo que está sucediendo en nuestro municipio es causa de muchos abusos por parte de la policía municipal. Hay que entender que es un pueblo que está cansado de abusos, cansado de arbitrariedades. Leardo necesita justicia. Luego del intento de linchamiento, los cinco policías fueron trasladados aquí a la clínica del IMSS. De acuerdo con los ciudadanos, había cinco policías involucrados, sin embargo, las autoridades dicen que son cuatro los detenidos. Mi hijo no se voló ningún retén. A mi hijo me lo asesinaron. Salió de mi casa para acá su abuela. ¿De dónde salió la patrulla? Sin las torretas. Sin las sirenas. Si algo me pasa, no sé quién vaya a ser. Así como quién sabe quién mató a mi hijo. Ninguno, ¿verdad? Ninguno de ustedes sabe quién mató a mi hijo. ¡Justicia! ¡Justicia! Con información de Roxana Aguirre, Imágeno. Ya vio el dolor de estos papás. Él solo se dirigía hacia la casa de la abuela y le tocó esta bala que dispararon agentes de la policía municipal. ¿Dónde queda la capacitación también para estos elementos? Es la pregunta. Y bueno, tras esto, cuatro agentes municipales precisamente fueron detenidos. Ya se les dictó prisión preventiva. Fueron formalmente imputados por el delito de homicidio doloso. Que bueno, pero fue algo que se pudo haber evitado. Con capacitación, con controles, ética. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció que la seguridad del Herdo de Tejada estará a cargo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y Seguridad Pública del Estado. Esto dijo del asesinato de Brandon. Ya están rebasados entonces en lo local. Se va a hacer justicia. La Fiscalía General del Estado ya ha logrado ante un juez poner como legal la detención de cuatro policías municipales. La carpeta está abierta para investigar a fondo los hechos. Bueno, pues aquí le tendremos el resultado de esto. Y ahora vamos con el tema del COVID-19. ¿Qué está pasando? Le cuento que este fin de semana se registraron ya cinco fallecimientos. Bueno, en lo que va del 2024 son cinco los fallecimientos en México a causa del virus. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud ya había registrado cuatro muertes en Chiapas, Jalisco, Ciudad de México y Oaxaca. Este sábado 20 de enero, la Secretaría de Salud de Puebla precisó que un hombre de 71 años diagnosticado con coronavirus también falleció. Hasta el momento hablamos de 5266 casos sospechosos de COVID-19. Bien nos dijeron, se acuerdan, las autoridades seguirá circulando entre nosotros el virus. La diferencia es tenemos la vacuna o no. Uno de estos casos, por ejemplo, se dijo no tenían las vacunas, las dosis, la inmunización y perdió la vida. Y para tener más claro lo que sucede con estos casos, con las enfermedades respiratorias, saludo con muchísimo gusto al doctor Alejandro Macías, médico infectólogo. Muy buenas tardes, doctor. Entre resfriados, influenza, el virus incisial respiratorio, COVID-19, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos, doctor? Así es, Cristal. Estamos en la época, digamos, de virus respiratorios y es una situación, digamos, normal para la época. De hecho, en relación con COVID-19 estamos en un nivel muy bajo. Podría decirte que estamos en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Claro, son muy lamentables las muertes que se reportan, cinco muertes, pero comparen contra decenas que teníamos antiguamente por semana por COVID. Entonces, llegó a haber más de 100 muertos por semana. O sea, no tengo ahorita las cifras exactas, pero eran muchísimos más de lo que tenemos. Lo que tenemos ahorita es mucho más influenza, virus incisial respiratorio y otros virus respiratorios. Es verdad que COVID-19 muy probablemente va a repuntar porque ya repuntó en Asia, en Europa y en Norteamérica y casi seguramente va a entrar a México lo que se conoce como la variante pirola, pero todavía no es así. Lo que tenemos es, sobre todo en este momento, otros virus respiratorios. Entonces, pirola no ha llegado a México. Sabemos que esta no es la cepa que está ahorita infectando a los mexicanos. Sí, y seguramente ya entró, ya llegó, pero debe haber muy pocos casos. Va creciendo después logarítmicamente, según se vio en Estados Unidos, Canadá y Europa, y va a entrar primero poco a poco y después iría creciendo muy rápido. La época invernal, la época de virus respiratorios, no ha terminado, Cristal. Eso termina hasta por allá de abril. Todavía nos falta, todo lo que falta de enero, febrero, marzo y buena parte de abril. Entonces, esto no ha terminado. Como bien dices, el virus llegó para quedarse, pero en ese momento tenemos otros virus respiratorios. Claro, y ahora, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo cuidarnos las medidas de siempre, las que ya conocemos, doctor? Sí, quien tenga acceso a la vacuna de influenza, que se la ponga. Si no, se la han puesto. Ya debían de haberse la puesto. Sobre todo, los grupos de alto riesgo, la gente que tiene alto riesgo de complicarse, gente mayor de edad, mujeres embarazadas, gente crónicamente enferma, por ejemplo, los que tienen diabetes. Todos esos tienen que ser vacunados de influenza. Si no la han tenido, pues, consíganla. También quien pueda vacunarse de COVID-19, preferentemente con una vacuna actualizada como la que hay en el comercio, si no les lastima mucho la economía, póngase, es una buena inversión. En interiores, hay que ventilar los interiores, porque estamos respirando todos el mismo aire que nos enferma. Hay que respirar un aire más limpio y si no puedes, ponte un cubrebocas en interiores. Eso no te lo tiene ya que exigir nadie, ya no tiene que ser obligatorio, tiene que ser parte de nuestra cultura. Entendemos que las hospitalizaciones por COVID-19 en este caso han aumentado, doctor, es el dato que tenemos, pero, pues, casos no graves, digámoslo así, que no han necesitado de ventilación mecánica. Sí, son muy pocos los casos todavía, digamos, eso se mide más que por hospitalizaciones, por la tasa de positividad, o sea, de 100 personas que van a hacerse una prueba, ¿cuántas salen positivas? Ya hemos estado abajo del 15, 10 por ciento. Cuando hubo épocas de la pandemia nos estábamos en 70 por ciento. Entonces, sí, naturalmente hay casos, va a haber algunas hospitalizaciones, pero, como decía, tenemos que esperar la verdadera entrada de una oleada de COVID-19, se espera con la entrada de la variante Pirola, y esa todavía no entra con fuerza a México. Hay que esperar, entonces, doctor, en mi caso particular ya tuve la oportunidad de vacunar a mi hijo, llegó aquí la vacuna moderna con su pediatra, ¿es recomendable hacerlo con los menores también, ¿verdad? Absolutamente, sí, no es la misma presentación la de adultos que de niños, entonces, a partir, digamos, después de los seis meses de edad, se pueden vacunar siempre y cuando la vacuna disponible, en este caso, por ejemplo, la de Moderna, que tiene una versión para niños, se puede poner, hay versión para niños hasta los cinco años, luego de los cinco a los once, y ya después de los doce años es la misma vacuna de los adultos, es la mala dosis lo que cambia. Muy bien, pues ahí está el llamado, entonces, la invitación a nuestro público televidente a tomar medidas, precaución, para no caer en pánico, sobre todo, porque se manejó esta información y todos empezamos a ponernos en alerta, ¿no? Sí, hay que estar, no hay que estar en alarma, hay que estar en alerta, porque van a aumentar, pero ya sabemos lo que hay que hacer. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta tarde. Gracias, que estén, cuídense. Gracias, y así vamos con mi querido Óscar Madrazo, hoy iniciamos el Showbiz con un asunto bastante serio, ¿no? Cuéntanos, buenas tardes. de verdad, todos a cuidarnos, la semana pasada yo tuve una gripe espantosa. Igual yo. También, es que sí, todo el mundo está enfermo, entonces hay que cuidarnos también de los demás y cuidar a los demás, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, arrancamos con la primera parte de Showbiz el día de hoy, porque como ven, liberan a la exnovia de Nikki Jam, y sí, Aleska Génesis fue detenida en la Ciudad de México por su presunta relación con el robo de tres relojes de lujo con un valor de 10 millones de pesos. La modelo venezolana contaba con una orden de aprehensión desde el pasado 2 de diciembre y fue detenida este sábado. Sin embargo, solamente permaneció unas horas en el penal de Santa Marta Catitla, pues un juez ordenó su liberación. Y más adelante yo regreso con un actor que se prepara sin descanso para retomar sus inicios de un icónico papel. ¿Quién será? Más sorpresas en Showbiz al ratito. No se muevan. Muy bien, te esperamos. Gracias, querido Oscar. Y las pruebas presentadas en la audiencia sobre el caso de Sandra Paola, quien fue víctima de intento de feminicidio, la estamos viendo en pantalla, fueron aceptadas para el juicio que se realizará próximamente contra su exesposo y agresor. Alejandro O. Paola fue agredida frente a sus hijos el pasado 4 de febrero de 2023 y quedó en coma por 46 días. Tras la audiencia, esto es lo que ella pide a las autoridades. ¿Confías en el juez que hoy... La violencia hacia la mujer. Todo te cuento de la fuerte tormenta que azotó a Tijuana y a otros municipios de Baja California. En la ciudad fronteriza, al menos dos personas murieron en distintos accidentes automovilísticos provocados precisamente por esto que le platicaba, por las lluvias. También se reportó que un adulto mayor quedó atrapado en un arroyo. Por fortuna, rescatistas pudieron sacar con vida a este hombre. Y en otros temas, vecinos de la unidad habitacional Dos Leones en la alcaldía Escapotzalco señalaron que la alcaldesa Margarita Saldaña sigue sin atender sus demandas. Aquí ya les habíamos platicado de estos casos, de estos reportes. Acusan que llevan más de tres meses ya con escasez de agua. También, pues, mucha delincuencia, dicen ahí, por la falta de iluminación y ¿qué hace la alcaldesa? Pues nada, ni se aparece. Grupo Imagen realizó un recorrido en esta zona para constatar el abandono de las autoridades en estos edificios residenciales. Y en el Estado de México, le cuento que una jueza pide comparecencia de las presuntas víctimas del exalcalde de Toluca. Como aquí les platiqué, el proceso judicial en contra de Raimundo en es por secuestro exprés en su modalidad de extorsión. Su exesposa y exsuegro declinaron asistir a una primera audiencia, bueno, a una primera solicitud argumentando temor por su seguridad y vida. Mañana será la nueva audiencia donde se determinarán si vinculan o no a proceso al exalcalde. No hay negativa porque al final de cuentas no es algo que se está inventando, ¿verdad? Sí hay mucho temor, hay mucho temor porque como ya saben, este, ya es algo público, pues han sufrido muchas amenazas, muchos intentos de hacerles daño tanto a la víctima como al papá, ¿no? Rodrigo Pacheco, voy contigo, lunes de finanzas, cuéntanos. Así es, querida Cris, con gusto de saludarte y te cuento que el viernes el INEG dio a conocer que en diciembre la economía creció 2.6%, aunque es un dato todavía muy preliminar, pero se proyecta que la economía mexicana haya crecido el año pasado 3.3% y para 2024 se proyecta que tenga un crecimiento poco mayor del 2.4%, aunque el Banco de México pronostique que incluso podríamos avanzar este año un 3%. Ahora, pues toda esta retalia de números ¿qué nos dice a nosotros? ¿Cómo se puede planear con ellos a nivel ciudadano, a nivel de nuestros bolsillos? Bueno, el que vayamos a crecer 3% en 2024 nos hace pensar que será parecido al 2023 en cuanto al crecimiento económico y ello deriva en tres cosas muy concretas. La primera, si usted, por ejemplo, tiene un negocio propio, seguramente mantendrá la tendencia que logró el año pasado. Obviamente estamos generalizando porque cada negocio pues es distinto, si tú tenías un restaurante ahí en la zona de Dos Bocas pues obviamente ya se acabó la obra ya no te va a ir tan bien pero si estás, por ejemplo, en la Ciudad de México Cuernavaca o Monterrey pues probablemente va a seguir siendo más o menos la misma demanda. Ahora, segundo, si usted es un empleado asalariado es probable que la empresa en la que se encuentra en la que elabora se mantenga en los mismos niveles por lo que no necesariamente tendría que haber recortes. Como digo, bueno, pues cada empresa va definiendo de manera distinta pero por temas digamos de crisis económica no parece ser el caso y en tercer lugar por ejemplo en cuanto a los intereses por ejemplo para comprar una casa o comprar un coche quizás lleguen a bajar un poco pero realmente no se va a traducir muy rápido así que el interés que está ahorita pues yo no me esperaría demasiado si ya lo puede hacer porque no creo que vayan a bajar mucho se prevé que el Banco de México va a bajar la tasa de interés pero va a ser realmente muy marginal. Todo esto que le cuento estos tres panoramas pues se va a cumplir siempre y cuando todo se mantenga constante porque a veces pues hay situaciones en el mundo por ejemplo el ataque terrorista de Hamas pues vino a modificar un poco el panorama global por ejemplo en el caso de México espero que todo siga relativamente bien como va el país. Esperemos que así sea mi querido Rodrigo y yo te tengo una buena noticia para nuestros bolsillos el precio de la harina de maíz no aumentará este año al menos eso dijo el presidente López Obrador lo dijo en su mañanera desde Querétaro explicó que esta decisión le fue notificada por el presidente del Consejo de Administración y director general de Gruma y Gimsa Juan Antonio González el mandatario agradeció esta acción y la consideró como solidaria ¿qué tal? Pues buena noticia en ese sentido y qué bueno por justamente pues esta empresa de harina de maíz que es tan importante para todos los mexicanos en beneficio de nosotros de los mexicanos ya esperamos ver en el bolsillo gracias gracias Banco Multiva presentó Antes de ir a la pausa mire vamos a platicar regresando de Emilio este caso que le hemos dado seguimiento aquí que lo atropelló el Mexibus no sé si se acuerde vamos a tener el reporte completo pudimos platicar con sus familiares con sus seres queridos y por supuesto están sumamente indignados les vamos a tener el reporte completo pero antes de ir con eso en Nuevo León déjeme contarle lo que sucedió este domingo se realizó con éxito la primera carrera electrolita en Monterrey y esta contó con una gran participación de atletas corrieron 10 y 21 kilómetros ni la lluvia ni las bajas temperaturas cual frío dijeron nosotros vamos a correr dieron su máximo esfuerzo por supuesto los participantes ahí tenemos algunas imágenes y ahora sí como le decía regresando de la pausa comercial veremos cómo va la recuperación de Emilio tan solo 10 añitos y ya pasó por esta situación atropellado por el Mexibus con eso y más regresamos aquí a Imagen Noticias quédese con nosotros ya estamos de regreso y ahora sí con el caso de Emilio se acuerda de él este pequeño que fue atropellado le decía por una unidad del Mexibus en Ecatepec en el Estado de México la semana pasada le presenté esta historia bueno pues aún no ha habido una respuesta clara por parte de las autoridades y el panorama podría no ser nada favorecedor porque aunque ya salió de coma podría enfrentar secuelas por ese tremendo golpazo que recibió en la cabeza vea pues la situación el niño pues obviamente van a estar terapias no ha despertado pues ahora sí que al 100 entonces el niño la verdad está mal porque no mueve su mitad de su cuerpo no habla las ilusiones del pequeño Emilio Hernández de 10 años de edad de ser un bailarín se podrían desvanecer luego de que fuera atropellado el pasado 10 de enero por una unidad del Mexibus en la avenida central en Ecatepec pues no ha recuperado totalmente la movilidad desgraciadamente mi hijo no tiene la movilidad en la mitad de su cuerpo no habla le están dando de comer a través de una sonda he hablado con él pero pues no como que no no coordina todavía no sé si sea todavía a raíz del golpe o son las secuelas que le van a quedar Emilio tiene ya más de 10 días internado y la situación para la familia Hernández Muñiz se complica pues Ana María es viuda y desde el accidente no ha podido trabajar y ella es el sostén de su casa y hasta el momento nadie ha sido presentado como responsable del accidente que se haga responsable yo tengo otros dos otros dos niños que mantener y a mi mamá que es de la tercera edad entonces imagínense ahorita pues si él necesita terapias yo no voy a poder trabajar por lo que piden que las autoridades obliguen a que se presente el conductor y la línea del Mexibus se haga responsable pues aseguran que hasta ahora solo una organización de transportistas los ha apoyado pero Emilio va a requerir terapias esta terapia si pues aquí desgraciadamente pues nada más hay una sola persona para atender a muchos entonces imagínense yo le tengo que dar las terapias por fuera para Imagen María de los Ángeles Velasco como nos falta empatía verdad en este mundo ponernos en los zapatos o ver cómo está viviendo este pequeñito de solo 10 años esta tragedia que vino a cambiar su vida completamente y solo lo que están pidiendo es justicia y que se hagan cargo de los gastos los responsables regresamos contigo Adriana Treviño con más imágenes de nuestro planeta platícanos cuéntanos y en España está en alerta por caída de nieve lluvias y bajas temperaturas este fin de semana varias autopistas nacionales cerraron a causa de la nieve acumulada Extremadura Guadalajara Segovia Zaragoza y Soria se han visto afectadas por el paso de la borrasca Juan el ejército ayudó este viernes a unos 600 conductores que quedaron atrapados bajo fuertes nevadas en una autopista cerca de Soria las temperaturas cayeron a 13 grados bajo cero y en Alemania luego de días de caos por la caída de nieve en algunas partes de este país el invierno mostró su lado más atractivo este fin de semana las casas del centro histórico de la ciudad de Freudenberg se pintaron de blanco dejando estas postales que parecen sacadas de un cuento de Navidad algunas partes de Alemania han vivido caos en los últimos días debido al aumento de nieve que afectó a los transportes como el aeropuerto de Frankfurt y en la ráfaga y en la ráfaga de hoy un meteoro iluminó la madrugada de este domingo el cielo de Berlín Alemania el evento fue anticipado por la NASA horas antes de caer en la tierra se desintegró durante su entrada a la atmósfera por lo que no presentó ningún riesgo para la población hasta aquí la información de nuestro planeta cristal regresamos contigo al otro lado del estudio muchísimas gracias Adri y mire cuando hay ganas de salir adelante no hay pero que valga así lo demuestra Iván Manzano conozca su historia y cómo es que él ha logrado vencer su mayor obstáculo desde hace más de tres años Iván ofrece servicios demandados en Coatzacoalcos Veracruz y la falta de una pierna no es una limitación para hacerlo su vehículo es un triciclo adaptado con una moto que puede manejar con todo y su silla de ruedas yo aquí con este vehículo me movilizo para donde yo quiera hago los mandados hago mi vida trabajo esto es una parte muy indispensable de mi persona porque pues son mis pies así que todos los días tiene que recorrer en su silla de ruedas casi un kilómetro para recoger su moto donde la guarda y de ahí esperar a que alguien le llame para hacer el mandado e incluso llevarlos yo la puedo llevar ahí sentada en la moto usted hace sus compras la espero voy para acá voy para allá y eso es un servicio pues que me me llevan más tiempo digamos si le tengo que esperar en lo que hace su mandado una hora dos horas desde que perdió desde que perdió la pierna hace 23 años se le complicaba conseguir trabajo por lo que buscó que le regalaran ese vehículo para poder sostenerse primero lo usó para vender frutas y luego se le ocurrió lo de los mandados en este sistema que estamos viviendo y todo realmente se cierran puertas no hay quien escuche a una persona con discapacidad o quien le quiera dar empleo esto o lo otro entonces si hay que batallarle un poco y buscarle sin embargo los servicios no son muy continuos por lo que necesita que lo conozcan más confíen en su trabajo y para obtener más recursos también lo contraten para otros empleos para imagen Tamara Coro así es él tiene ganas de salir adelante y por supuesto que los ciudadanos lo pueden apoyar vamos a la pausa la credencial para votar es el último día ya lo sabe para que la pueda tramitar renovar actualizar los datos de su homicidio por ejemplo los jovencitos también que ya llegan a los 18 años de edad Brenda Salas tú estás en uno de los módulos del INE para tenernos más detalles cuéntanos cómo ves la situación por ahí Brenda perdimos la comunicación contigo te escucho hola qué tal Cristal muy buenas tardes aquí estamos en el módulo de Villa Coapa donde justamente pues no hay plazo que no se cumpla y hoy es el último día para actualizar renovar reponer o tramitar por primera vez nuestra credencial para votar hay personas que están formadas desde muy temprano en espera de su ficha y también algunas llegaron desde ayer justamente para asegurar su lugar y tener la oportunidad de realizar este trámite como buenos mexicanos nos gusta dejar todo para el último momento o en ocasiones simplemente no podemos acudir en otros días y bueno hoy que es el último día la última oportunidad pues aquí estamos presentes para realizar nuestro trámite muy bien me voy a acercar por aquí con algunas personas para que nos cuenten cuánto tiempo llevan vamos contigo de nueva cuenta hasta este módulo para que nos entrevistes a estas personas y poder platicar con ellas cómo va la fila vamos a la pausa comercial y regresamos con esta y mucha más información aquí a imagen noticias siga con nosotros ya estamos de regreso y continuamos contigo Brenda qué dice la gente en este módulo de línea donde te encuentras cuéntanos así es Cristal mira por aquí me voy a acercar con algunas personas que vienen a realizar su trámite a qué hora llegaron muy buenos días a las 10 y media de la mañana estamos aquí platíqueme me comentaba de su hijo sí es mi hijo mi nombre es Eduardo Longines Rodríguez tengo 17 años ya va para los 18 y este está muy entusiasmado por votar en las próximas cómo te sientes por realizar este trámite ya estás en el mundo de los adultos y híjole ya viste lo que hay que hacer verdad para realizar un solo trámite ¿por qué no viniste antes? ¿por qué no has cumplido los 18? sí por la convocatoria que el aviso de las noticias de que los que fueron a cumplir 18 años antes de las elecciones se viniera uno a tramitar la credencial del INE y por eso estamos aquí y están en espera de la ficha todavía no se las entrega exactamente estamos esperando que nos den la ficha me imagino que todo debe estar en la misma situación porque ya se entregaron se vean 300 fichas que se habían entregado en la mañana pero se habían acabado vamos a estar esperando a una nueva cupo de lugares muchas gracias ojalá no sea tan larga la espera gracias pues cristal como ves la fila está todavía un poquito larga se siguen entregando las fichas y cabe mencionar que aunque los módulos estarán abiertos hasta las 12 de la noche si hoy no pueden ser atendidos también se estarán atendiendo el día martes y miércoles para las personas que tengan ficha con la fecha de este día entonces de todas maneras hay que ir a formarnos y ya nos hizo súper tarde vamos tomamos esa ficha para poder hacer el trámite en los próximos días así es cristal y también importante que no se dejen engañar no nos están vendiendo las fichas no tiene ningún costo este trámite es totalmente gratuito gracias brenda buenas tardes gracias cristal muy buenas tardes estas precisamente estas interminables filas no solo se registran aquí en la ciudad de méxico también en Tlaxcala los módulos del INE se mostraron abarrotados en este último día para renovar y actualizar los datos de la credencial del elector aunque el INE informó que solo atenderá a quienes hicieron cita antes de este 22 de enero algunos de los que acudieron hoy aceptaron haber dejado el trámite para el último momento es el último día todo lo dejamos para el último día pero ya lo estamos a tramitar ya estamos llegando es la idea de ahora sí que gobierno y todo pues se tiene que hacer para que ya la tengamos porque por las elecciones más que nada reposición de tarjeta extravía la cartera y prácticamente apenas son los últimos días y lo dije para el último y de ahí nos vamos a Yucatán donde el gobernador Mauricio Vila Dossal aseguró que la entidad es un estado más productivo y justo esto dijo sobre su quinto informe de gobierno en entrevista con Grupo Imagen a cinco años de gobierno el gobernador de Yucatán Mauricio Vila aseguró que el estado se ha convertido en un lugar cada vez más productivo y justo gracias a los resultados positivos en materia de economía salud infraestructura seguridad y disminución de la pobreza hoy en el quinto informe de gobierno con un profundo sentido de orgullo podemos afirmar que juntos hemos transformado nuestro estado Yucatán se ha convertido en un lugar cada vez más productivo y justo donde el cambio es palpable en cada rincón del estado Vila Dossal recordó que entre Yucatán y el gobierno federal se comparten obras que privilegiarán a la población como son el tren maya la ampliación de puerto progreso y las dos centrales termoeléctricas con el gobierno federal hemos compartido trabajo y hemos mantenido una relación estrecha de respeto y coordinación en beneficio de los ciudadanos a su informe acudió Xochitl Galvez Ruiz precandidata presidencial de la coalición fuerza y corazón por México en entrevista con Grupo Imagen el mandatario estatal de Acción Nacional aseguró que Yucatán se encuentra en los primeros lugares de seguridad empleo ingreso y desarrollo de los indicadores nacionales y extranjeros yo estoy contento porque creo que tenemos un gobierno de resultados que en indicadores de Coneval del Inegi del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública y de organismos internacionales se ve no solamente el avance de Yucatán sino se ve a Yucatán prácticamente en los primeros lugares de todos los indicadores seguro de los resultados dijo que en los últimos tres años Yucatán ha tenido el año con mayor crecimiento económico gracias a las inversiones extranjeras de empresas como Heineken Amazon y Mercado Libre recordó en su reciente participación en el Foro Económico Mundial en Davos Suiza que Yucatán tiene una tasa de homicidios dolosos más baja que Francia y la misma tasa de homicidios dolosos que países de primer mundo como Finlandia o Nueva Zelanda a nueve meses de que concluya su administración gubernamental Mauricio Vila dijo que buscará dejar el mejoramiento del transporte en el estado con 270 unidades nuevas del sistema metropolitano de movilidad va y ven además de los cimientos de la ampliación de Puerto Progreso que Dios bendiga a nuestro hermoso Yucatán para imagen Jimena Mejía muchas gracias Le informo también que oficialmente Claudia Sheinbaum fue ratificada como candidata presidencial de la coalición Seguimos Haciendo Historia El nombramiento se realizó en la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena En este evento la ex jefa de gobierno hizo un llamado a empresarios y a personas de clase media a sumarse a este movimiento y también hizo este exhorto a los militantes Por ahí tenemos una frase interna en donde decimos estamos unidos hasta que las encuestas nos separen y no compañeros nosotros por encima de todo está el movimiento de transformación está nuestra patria está la nación y está el pueblo de México Oye y Benito ya está en Zacatecas Mañana los detalles